Vamos a ver Muchachas, estos niños me vinieron a levantar a las 5 de la mañana Cuando José se fue a trabajar A ver, que van a ver lo que les trajeron los reyes magos Espérense, voy a... A ver, déjame prenderle estas lucecitas Espérense ahí No abran Ándale, ahí se ve A ver Wow A ver, ¿cuál es el de Angie? A ver, Angie, ¿qué te trajeron? Veinte dólares Veinte dólares Ahí está su zapatito A ver, pues, ábranlo ¿Quién lo va a abrir primero? Angie A ver, Angie Es lo mismo Pues donde está su zapato es donde está su regalito Ah, ya ve... ¿Qué les trajeron? ¿Qué es? Es como un polo de cámara No, es una cámara instantánea Ya ves que tienes una rosita, ¿verdad? Que te trajeron el año pasado Mmm, enséñaselas ahorita la sacas para que la vean bien Ah, y unos chocolatitos Y era la princesa Y era la princesa ¿Qué te trajeron? No, pues, uñas ¿Qué te trajeron? ¿Qué le trajeron? Mira, ella la que era güey A ver, ¿qué es? Sí, güey ¿Qué es, princes? Ahí, déjala, ahí, déjala A ver, ¿qué más? ¿Ya no hay nada más? Ya, ya no más A ver, Peque Unos 20 dólares No, 20 dólares de la princesa 20 dólares Ahora sí se levantan temprano ¿Verdad? No, claro La princesa La princesa ¿Qué es? Es como un headset Órale Para el juego Gracias a los royes magos Se acordaron A ver Órale Unos chocolates ¿Me van a dar? No Ay, Leda, no, no Ah, no, princesa No puede comer chocolate Ay, la princesa No le trajeron ¡Princes! No te trajeron ¡Mama! ¿Qué es mi cámara? No le trajeron No te trajeron Él dice Tú te quedas Que das chocolate Pero a mí me das A esa cámara A ver, Andrea Saca tu cámara, pues Déjala 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 Ay, a ver Vamos a ver Todavía ni amanece Muchachas Pero la Andi Vamos a ver Lo que nos trajeron Los reyes magos Vamos a ver Lo que nos trajeron Los reyes magos Mmm, qué bonita Órale Es como retro, ¿verdad? Es como retro A ver, pues Ábrelo Traerá todo ahí Yo creo Traerá el papel Y eso que se ocupa Ahí puedes leer Las instrucciones No 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 sé si tiene el papel Pero no Ay, a Peque Todavía anda bien No la puede creer Ay, no se la puede creer Vamos a ver A ver Pues ahí tienes El cuchillito Mujer Casos de la Vida Real En serio Jajaja Vale, así Órale Mira, para que le saques a Peque Una foto con la novia Ay, ay, sí Ay, a ver Eh Para que le saques a Peque Una foto con la novia Cuando lo venga a visitar Tienes que leer Primero las instrucciones O que no es como un timer A ver No sé Sí, no A ver Allí Que le trajeron uno extra Ay, que le trajeron uno extra Que le dieron uno, le trajeron uno extra Mira la ¡Princes! Ven ¡Princes! Ya se levantará a medio Mañana, a media madrugada Mujer Ya le vas a entrar a los chocolates Y todavía ni siquiera Te lavas los A ver si ustedes me van a preparar el desayuno Hola, hola Feliz día Feliz 6 de enero Hoy es día de reyes Ay, acá traigo la crema Hoy es día de los reyes magos Muchachas Y muchachos Cuéntenme ¿Qué les trajeron los reyes? ¿Qué les trajeron a sus niños? Déjenmelo abajo en los comentarios Para leerlas Este Aquí pasaron Y dejaron un pequeño detallito Para Angie y Pique Y en la tarde Vamos a hacer nuestra Vamos a partir nuestra rosca de reyes Nuestro chocolatito Pues Para conservar nuestra tradición Aunque sea con unos pequeños detalles Espero que este día sea maravilloso Que estén disfrutando en familia Bueno, las personas que lo celebran Pero Este Y de igual manera Les deseo un hermoso día Un feliz día Y bueno Pues vámonos A hacer el desayuno Muchachos Voy a preparar Unos pancakes de avena Para desayunar Ignoren mis pelos Para desayunar Es el desayuno favorito De Angie y de Pique Sus pancakes de avena Con frutita arriba Y Les encanta Así que Hoy por ser día de reyes Bueno, se los hago seguido Pero hoy Por ser un día especial Día de reyes Se los voy a preparar Le puse Avena Dos tazas de avena Le voy a poner Un chorrito De De leche Así Como Media taza Media taza de leche Le voy a poner Un chorrito De vainilla Un chorrito De vainilla Y le voy a poner Dos bananas Ya le puse Una banana Y le voy a poner La otra Le voy a poner Dos huevos Ya le voy a Ya le voy a moler Vamos aquí A ponerlo No hay que reírse No hay que reírse Delicioso Delicioso Mira su tenedor Mira su tenedor Mira su tenedor Dame mi fruta Los minutos Están Sorry Pequina Peque se me olvidó Ponerle la fruta Ay Peque A ver Arrímate Otra vez Se cayó Princes Princes ¿Estás bien? Fíjatele Peque Correle No está bien Princes ¿Estás bien? ¿Por qué te diste En la torre? Se cayó De arriba Del sillón No pero se pegó Al pie Sóbala 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 Porque se cayó De la cabecita Ay No quiere ¿Cuántas veces Se ha caído? Ay Esta princes Me sacó un susto No quiere Que la sobe No quieres Que te soben Ahorita te hago Pues un pancake Espérate Ella quiere un pancake No, dame una fratita Espérame Dame un segundo ¿Qué? Vean que derechitos La masa no tiene que quedar Ni muy floja Ni muy aguadita Ni muy dura Así Como vieron ahorita Vean No, venga Hice un pancake De corazón Si quedó Con este molde Que es para los huevos Como ven Muchachas Voy a hacerme Mi cafecito Le voy a poner De esta Crema de caramelo Le pongo muy poquita Nada más como Para que endulce Algo así Y luego le pongo Leche regular Porque no me gusta Muy dulce El café Un poquito más Ahí está Y ahora sí La pongo Le prendo Y va a empezar A calentarse Y a batirse Y ahorita Nos vamos a preparar Aquí el cafecito Vamos a preparar El café Vamos a hacernos Este Ya está bien lleno De las cápsulas Espérenme Déjenme Lo quito Porque si no Ahora sí Ponemos Voy a agarrar Este que es El mexicano Y ahora sí Empiece a salir Súper rico Y el olor No A ver muchachas Qué rico Les enseño Cómo me quedó Mi desayuno Vean qué rico El cafecito Provechito Provechito Muchachas Ya me cambié Ya me di una arregladita Vean quién está ahí Princes Princes Hoy anda vestida De rojo La chica Del vestido rojo Yo Me puse este Este pants Este set De De Traigo mis pantuflas Y se están subiendo Los videos Ahorita Voy a hacer una Sopa Una sopita Ay ¿Por qué me puse tan cerca? Uuuu Ahí está Jeje Ahí está Angie me está ayudando Angie me está ayudando Ay ya ni hija Porque allá voy a echarlos A la licuadora Velos echando así encima Yo tengo aquí el aceite ¿Eh? Sí Ya lo lavé Voy a echarla Vamos a hacer una sopita De letras Aquí tengo mi año Porque ya la otra cosa Jeje Porque no hay de Yo Me acordaba que había comprado Una tienda De diferentes De esas de fideo Y no Solo había de letras Me gusta que la Sopita esté bien dorada Ay si La otra vez No se me achicharró No me acuerdo Que estaba haciendo Subiendo historias A Instagram Algo así No sé Que se me achicharró La sopa Dice Peque Que no se me vaya A volver a achicharrar Ahorita que se dore bien Que se tueste Le he hecho Lo que molí Que es jitomate Cebolla Ajo Ajo Agua Este ¿Qué más? North North Tomate Con sabor A pollo Bien muchachas Vamos a comer chicharrón En salsa roja Y Sopita Sopita aguada Ya está Así que bueno Aprovecho Ayer en Ayer este Cociné el chicharrón En la noche Pero No están los clips En la cámara No sé si Cambié de memoria O qué pasó Porque la noche Que lo estaba haciendo Se los compartí En el Instagram Y Ahorita que Ahora que estaba editando El video de ayer Pues no salieron Qué raro Qué raro Pero vean Qué rico Vean qué Delicia Chicharrón Y sopita Hola Hola Muchachas Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Yo estoy preparando El chocolatito Abuelita Ven Aquí ya Lo estoy preparando Para Ahorita Este Comer nuestra Rosca de Reyes Ahí anda Se anda sacando Fotos Y Bueno Aquí anda Haciéndolo Y déjenles Enseño La rosca Esta es la rosca De Reyes Que trajo José Está Hasta Calientita Que se siente Recién Hechecita Y bueno Rosca de Reyes Y veo Nada más Así que bueno Es una tradición De nosotros Pues Hoy Partir la rosca Y a ver A quién le sale La bendición El niño Dios Con flores Tanji José Está Bañándose Tanji Si sabe Batir Batir Bien El chocolate Vean Chocolate Molinillo Estirar Estirar Que la reina Va a pasar Ay la de las uñas negras Madre santa Chocolate Molinillo Estirar Estirar Muy bien señorita Oh Es que saben que En la mañana Aquí hice huevitos Le cayó la clara Y Se vino la pintura Entonces Tengo Esta pintura Sale muy buena Y Me sale mucho mejor Pintarle con Pintura regular Aquí en la Rendijita Que Comprar el Pincelín El pincelín Es como esta pintura Pero Más Fácil Pero esta te dura Muchísimo más Y te sale igual Que el plumón Así que vean Es esta La pueden encontrar En The Home Depot En The Home Depot Y Aquí vean Aquí se levantó Por culpa De la De la clara Del huevo Y le estaba Pintando ahí Bueno aquí Ya está Este El chocolatito Delicioso La chaparrita La chaparrita Ya anda sirviéndolos Andy no me des Mucho mija Todavía traigo Mi panza Llena de comida Dame la mitad Sí Así ¿Cómo van a terminar Mirándolas de Gloria? ¿Cuál Gloria? Jenny ¿Cómo sea? Gloria ¿Cómo van a terminar? Mira, mira José Míralo Qué lindo No es ser Soltero ¿Con qué te aviento? ¿Cuál? Usted es más casado Que nada Y por las tres leyes Por las tres ¿Cómo viene José? Me vayas a subir Sí Te voy a subir Para que vean Lo que dijiste ¿Qué? Eh Tatis A ver Eh 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 Pero qué canción es pues Pues no sé Pero como Lo que sé Que es como una chinita Cruzada Algo así ¿Cómo? Pues Ándale Qué pues José Es el que tiene más hambre Vamos a ver Si le va a salir Ya mire el mono ¿Dónde? Aquí míralo A ver Ah Te tocaron Hacer los tamales No porque Tú lo viste Pero lo viste Todos lo estaban viendo Le estaban No Yo ni siquiera lo vi Miren Volteense Y lo voy a meter Otra vez Ok No, no Ya ¿Cuántos vendrán? ¿Nomás vendrá uno? No A ti ya te tocaron Los tamales Ya le sacaste Los piecitos Pues parecía Que se había hecho Un clavado Al agua Nomás Mira Es el niño Dios Ay Perdón Ay Ok Ahora sí Me toca Ese no cuenta Según Lo que te vayas A comer Vamos a ver Si no te sale El El Niñito A ver No, no sabemos Pícale Pícale No, no, no Tiene que saber Cuando se come Abrímate A ver Tu peque ¿Esto qué es? ¿Dulce? Es dulcecito Cuidado No vayas a tirar Tu chocolate Yeah Está muy rica A ver Amá Por favor Tú estás No, pero Si no lo puedes Partir Esa debe estar Ahí el Niñito Ay, no Es que no Es que está duro No te vayas a cortar A ver Es el pan ¿Ves? Que no lo puedo Cortar Va a decir En mi niño A ver Que te toca Aquí Muñeño 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 El muñeño Ay, todo eso ¿Te vas a comer? No Lo voy a cortar Aquí Con cuidado Tus dedos De atrás ¿Eh? Puedo Aquí es el papel Compresión Compresión Eso Eso Compresión Ahí está Ya no más Agárralo ¿Y cómo? Sí, con la mano Angie A ver Es que no quiere tanto ¿Qué les cuesta levantarse? Es que no se levantan A ver A ver Ok A ver Ahora me toca A mí A mí Se me antojó Este pedacito Ay Dios Se me hace que ya sentí Algo ahí A ver El mismo lado Muñeño Voy a apretar Por el lado Yo no tengo No Tomas A ver Si me sale El chiquillo Yo lo voy a dar No No Lo puedo darle de aquí De acá Si ya le ibas a apretar Si ya le ibas a partir aquí Parte de ella Te tocó a ti Dos veces te ha salido la bendición ¿Qué significa eso? Vas a tener un chiquillo Mejor vamos a hacer una bendición No 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 Ya 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 lo vio No Pero ya te salió a ti No Que tramposo Ya se te salió Mira te salieron dos No No me salió Mira aquí no hay nada Aquí Hijito aquí Aquí lo dejaste Mira Órale Ahí va su Su criatura Eh Y de maceta Otra que la José le salió Dos veces A ver Se me sale el tercero No El tercero No El tercero No 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 Compresión Mijo Estás metiendo Todo tu hilo Ahí De veras Que enredadero Tiene el vuelo Ahí ¿Qué te salió? No A ver Voltealo Para acá No No Para que se te atoren Un diente No 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 Ahí estamos De seguro Niño Ah Sí No Falta uno ¿Solo en tres? Ajá No Ve Le ponlo más dos ¿Sí? Ajá La otra vez Solo en tres Recuerda de que La otra vez ¿Con qué le hicimos? ¿Con Victor y Luz? ¿O no? No Yo me acuerdo Yo creo que Yo creo que Yo me acuerdo ¿Ya tienen un año Que se fueron A Los Ángeles? Más de un año No 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 pues A ver Vean toda la rosca Que quedó Ay Angie Lo voy a partir Así como en pedacitos Y los voy a envolver De plástico Para que no se ponga dura Y guarde pues La suavidad Ahorita les muestro Como Vean muchachas Así en pedacitos No se pone dura Y bueno Ya quien quiere Agarra un pedacito Y así les dura Y no se pone dura La La ¿Cómo se llama? La rosca Hey ¿Qué?